El próximo jueves 9 de febrero se realizará en el municipio una jornada de esterilización de perros y gatos. Se espera que cerca de 200 animales sean intervenidos en dicha campaña. Esta jornada se hace gracias a la unión entre la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, quienes para el cuatrienio tienen un ambicioso número de esterilizaciones a realizar. Tenemos aproximadamente 200 cupos para que las personas lleven sus mascotas, pero es primordial que se acerquen a la oficina de Sarima o por medio de la línea amiga animal para que inscriban sus mascotas. Los requisitos para que los puedan hacer este procedimiento es ser mayores de cinco meses, no estar en gestación, es decir, no estar esperando cachorros, estar en buena condición de salud y no ser las razas brachiocefálicas, porque estas son más delicadas y necesitan un cuidado más especial. Estas jornadas de esterilización se realizan totalmente gratis, es la primera que vamos a realizar este año y se une a la estrategia que tiene la Administración Municipal de esterilizar la mayor cantidad de animales posibles. Ya estamos haciéndolo también en las veredas del municipio, atendiendo también el Magdalena Medio y son estrategias para el bienestar animal. La inscripción de las mascotas para ser parte de la jornada de esterilización es hasta agotar los 200 cupos disponibles y, como ya se mencionó, se debe realizar en Sarima. Utilizar las mascotas es demasiado importante, primero para los temas de bienestar animal, para que no se nos estén procreando estos animalitos en la calle. Muchas veces decimos vamos a dejarlos tener el primer celo y que críen para después operarlos, porque esto es bueno para ellos, realmente eso es un mito, la idea es que los animales se esterilicen entre los 5 y los 6 meses de edad, de todas maneras es más fácil la recuperación y evitamos que muchos animales lleguen a la calle por temas de abandono, porque no los pueden tener en las casas. Es un tema de bienestar animal y es un tema de salud pública también, para que en el municipio tengamos unas calles limpias, tengamos un menor riesgo de accidentes de tránsito y no tengamos que estar con los animales después corriendo y buscando la administración para que los reciba, sino que simplemente tener los animales que podamos cuidar responsablemente. La administración municipal lleva a la fecha cerca de 3.500 esterilizaciones de perros y gatos en Sonzón, tanto en la zona urbana como en las veredas y corregimientos. Según Sarima, la meta es llegar a 5.000 esterilizaciones en el municipio al finalizar el año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!